Independiente del Valle que dejó atrás en lo que fue el empate con River Ecuador, en la parte anímica se busca tratar de mejorar durante la semana de cara al juego de este fin de semana frente a Sociedad Deportiva Aucas. Luis y Caicedo bajan este compromiso debido a que aún arrastra una suspensión. Con la ausencia confirmada de Luis Caicedo que aún le resta un partido de suspensión, Independiente del Valle se alista para visitar a Sociedad Deportiva Aucas. Los rayados de Zangolquín intentarán corregir errores que cometieron en el último empate ante River Ecuador. La parte mental es decisiva en lo que genera cuando vos lográs el gol y lo que genera cuando vos no podés descontar y pasa el tiempo. Se dio así, igualmente tuvimos alguna chance, si hubiéramos logrado el gol antes capaz que hubiera sido otra la historia. Ningún partido fácil, son todos complicados y bueno, hay que prepararse para este último tramo, encarar partidos de diferentes características, pero de las características que sea, sí, complicado. Pablo Respeto es consciente que los orientales serán un rival complicado. Marca que va a ser muy duro, la Aucas de local está muy bien, ha ganado todos los partidos en esta etapa, rivales como Liga, bueno, Barcelona, así que en eso está la prueba de que va a ser muy complicado. Y Efrazo Morejuela aún confía en la posibilidad de llegar primeros en esta etapa. No, no, estamos en la expectativa de lo que solamente hagamos nosotros, yo creo que por ahí los resultados también jugaron favorables a nosotros, que nos tienen ahí en la expectativa de lo que hagamos nosotros también. Jorge Villasís, más deportes.